Furiosa, así se mostró Margarita Ortega tras la publicación de un video que la involucraba. Margarita Ortega es sin duda una de las presentadoras más queridas de Colombia. Recientemente se viralizó un video de despedida del canal RCN, haciendo creer a todos los internautas que la habían despedido. El video mostró el momento exacto en donde sus compañeros se despidieron de Margarita, deseándole un buen futuro, pero ella se mostró tan sorprendida, lo que hizo pensar que ni ella misma sabía sobre su salida en ese momento. Caramba, no me esperaba esto al aire. Sin embargo, ya hace siete años la presentadora partió de su medio de trabajo para comenzar un nuevo camino en CMI. Y ante la rápida difusión del contenido, la presentadora le salió al paso a los comentarios. Aseguró de que esto se trataría de una mentira. Ella sabía de su salida, pero no de que sus compañeros le dedicarían unas palabras al aire. Hizo un llamado a que se deje propagar las mentiras y las malas intenciones de algunos usuarios en las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!